¿Qué es la oposición? Si fue alcalde de Baruto, en los principales municipios de la ciudad de Caracas, dos veces, lo llevaron a la gobernación del estado Miranda, que es el estado más importante del país, dos veces, es porque simplemente no hay una total ausencia de liderazgo, porque para Pusilánime solo le gana el guiado. Bueno, BBC suele hacer reportajes a venezolanos, la semana pasada hablamos del que le hizo a Capriles. Ahora, entrevista a Elías Jagua. Él, en el gobierno de Chávez, tuvo bastante importancia, ¿no? Mira, desde motorizado a canciller, incluyendo vicepresidente, porque Elías Jagua fue el último vicepresidente en vida antes de Maduro. Sí, Elías era vicepresidente cuando Maduro era canciller e hicieron ahí un enroque. Sí, Elías es un producto de un partido de izquierda venezolano que se llama Bandera Roja, imagínate el nombre, ¿no? Pero bastante comunista ellos, de formación, de desinformación y doctrina comunista, que forma parte de la coalición de oposición. Pero, bien, en este periodo madurista, Jagua está en un segundo plano, ¿no es cierto? No está en nada importante. No, ellos forman parte del chavismo originario y de la oposición del chavismo, de este barrio adentro del estalinismo-troquismo, ¿no? Este forma parte del troquismo si formamos a Maduro como el estalinismo-troquismo. Pero él dice que ahora Venezuela está viviendo un capitalismo salvaje. Por eso, fíjate, estos son, ese esquema de cómo, y por eso es que es lo asqueroso de toda esta situación, ¿no? Porque entonces tú, ellos juegan a su dialéctica. La dialéctica es esta discusión totalmente absurda entre socialistas, ¿no? Y en la cual tiene mucho público la gente que no entiende que todo eso es basura. Entonces ellos juegan a, tú eres más socialista, yo soy más socialista que tú. Yo sí cuido el legado, tú estás haciendo tal cosa. Lo que pasa es que de vez en cuando a uno le toca tomar ese papel y al otro le toca el otro, ¿no? Y es una discusión absolutamente vacía, necia, que cuenta con público, que cuenta con difusión, ¿no? Lo cierto es que siempre va a ser lo mismo en cada uno de estos casos. Hoy a Elías le toca ese turismo ideológico-científico del socialismo, mientras que a Maduro le toca la carga del socialismo real en el ejercicio del gobierno. Bueno, ambas situaciones absolutamente criminales y contranaturas. Hawa dice que esta no es la Venezuela que ellos quieren por la que trabajaron, que la que ellos quieren es hasta 2014. Esa fue la Venezuela buena. Ah, sí, buenísima. No te digo. Entonces, es también mantener el legado de Chávez. Chávez era más bueno que el Carrizo. El país lo destruyó Chávez. Maduro baila sobre los muertos. El país fue destruido con herramientas como Elías. Elías tenía un máster de quema de autobuses cuando era líder estudiantil en la Universidad Central. Entonces, no sé si también pasó por el Ministerio de Transporte, si tomamos en consideración cómo está destruido nuestro sistema de transporte público, ¿no? Pero esa era su principal labor, era fomentar las protestas y quemar los autobuses los jueves para no tener clases los viernes. Es quizás su logro resaltante, su hoja de vida. Estaba, bueno, este señor Capri les dice que no hay liderazgo en la oposición. Supongo que él debe ser el líder natural. Mira, él es el ejemplo claro de la ausencia de liderazgo en la oposición. Cuando la oposición pone de líder a eso, a eso, porque no había nada de liderazgo, ¿no? Él es el ejemplo clarito. Si eso fue candidato electoral en dos oportunidades, si fue alcalde de Baruto, ¿no? En los principios, principales municipios de la ciudad de Caracas, dos veces. Lo llevaron a la gobernación del estado Miranda, quizás el estado más importante del país, dos veces. Es porque simplemente no hay, hay una total ausencia de liderazgo. Porque para Pusilánime solo le gana el guiado. Bueno.